Hola, mi nombre es Rodolfo Franco, soy especialista en sistemas de información geográfica. Hace algún tiempo desarrollé unos videotutoriales de Argees que han sido muy populares. Ahora les presento el volumen 2. Se trata de un DVD con más de 116 videos de ejercicios realizados en este software, distribuidos en 10 capítulos. Al igual que el primer volumen, contiene todo el material necesario para practicar cada ejercicio. Los capítulos del volumen 2 son los siguientes. Edición avanzada. Herramientas de geometría coordenada. Vectorización con la extensión R-Scan. Herramientas de topología. Edición de parcelas con Parcel Fabric. Flujos de operaciones con Model Wilder. Interacción de Argees con Argees Online. Empaquetamiento de capas y mapas. Personalización de Argees con Python Add-ins. Y un capítulo especial dedicado a Tracking Analyst. Este es el mail para más información de cómo obtener este producto y también sobre cursos presenciales. También pueden visitar mi página web, escribiendo Rodolfo Franco Argees en Google e ingresando al blog Mixedir. Unirse a mi canal en YouTube. Y visitar mi fanpage y perfil en Facebook. Videotutoriales Argees Volumen 2. Nuevos temas, nuevos videos y nuevo material de práctica.